Nací moreno Soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela, palo, piedra hasta morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar le voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban guaguancón Me bautizaron con tres toques de congas En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Mi madre se llama la rumba Mi padre es el guaguancón Por eso fui bautizado en un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Señores nací moreno Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado Con tres toques de tambor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Timba, timba, timbero Cosa mi guaguancón Como ya ni suena el quito Pun, cata, pun, con, 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 oye que son Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Guaguancón Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón El día que nací yo Nacieron tres cosas bellas Nací el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancón Dilo, guaguancón Sabor Música ¡Vaya! Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguacón Sonero soy y estoy aquí Yo soy candela, pano, piedra hasta el morir Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguacón El que se rasca y se rasca sin saber dónde le pica El sabor que yo le traigo no se encuentra en la bótica Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguacón ¡Dilo Santo Godino! Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguacón ¡Dilo Santo Godino! ¡Dilo Santo Godino! ¡Dilo Santo Godino! Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguacón Es herencia de mi padre El sabor que tengo yo Me siento bien satisfecho Porque oscuro en mi cola Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguacón ¡Dilo Santo Pизнес! ¡Dilo Santo Godino! ¡Dilo Santoачéo! ¡Dilo Santo Godino! ¡Dilo Santo P toothp Muragón! Cómo no terminé del guaguacón ¡Dilo Santo Padino! Más información de la Conversation das中ambres ¡Dilo Santo Padino! ¡Dilo Santo Padino!!! S Voy a hacer la rumba